Música 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 Estamos en un vlog de la Copa UEFA Europa Champions League Bien Estamos ahora por los octavos de final Ya que se jugaron varios partidos En el dia de la fecha De la semana pasada Este que yo vi 2 a 0 Real Madrid le gano a Roma Después 3 a 2 por Uruguay Le gano a Gent Paris Saint Germain le gano 2 a 1 a Chelsea Con una partida que hubo ahí Después Barcelona 2 a 0 Contra Arsenal que fue un partidazo Ese fue limitado de 0 a 0 Y Messi te metió dos goles y te liquido Bueno, después Manchester City 3 a 1 Con el Dinamo Kiev Después Pénfica 1 Zenit 0 PSB y Atlético Madrid 0 a 0 Bayern Munich y Juventus 2 a 2 Guardan con los goles de visitante que Te juegan una mala pasada en si Porque te pueden perjudicar Y te pueden No descalificar Si no como que Tener la presión de meter un gol de visitante Y es mucha presión Y bueno Muchas gracias a todos de verdad No olviden de comentar y suscribirse Domingo, lunes o martes Vamos a tener el especial Así que nada Perdón que estamos con las adaptaciones y todo Estamos con las cosas que me faltó grabar Y bueno También falta Torneo de Perú Torneo de Colombia Creo que ya lo subí Y estos dos videos que se vienen ahora Así que gracias a todos Después tenemos varias cosas interesantes En la semana que viene Lunes, martes, miércoles Tenemos videos que se los voy a dejar Para que ustedes imaginen Bueno, gracias y nos vemos Chau!